... 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 Yo les comento a ellos que con la disposición que tiene el presidente, pues nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo para estar en contacto con ustedes, su papá ha instruido, estar lo más cercano y buscar la manera de cómo hacerle porque... ... si hemos... ... se ha batallado. ... 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